Buenas noches y bienvenidos a los premios de Gaming Room, la cita anual de la prensa especializada en videojuegos. Con todos ustedes, los anfitriones de esta noche, Gais Cacarmona y José Andrés Guerrero. Gabón, buenas noches y bienvenidos a los premios de Gaming Room. Yo soy Gais Cacarmona y a mi lado tengo a José. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un montón de categorías muy guays seleccionadas por nuestros mejores jueces sin ningún tipo de subjetividad y completamente objetivos. De verdad lo digo. Como tiene que ser. Hemos tenido una academia brutal que se han encargado expresamente de recoger los mejores nominados de todo este año 2023 que ha tenido tela. Sé que están nuestros viewers acostumbrados a vernos con, no sé, pintas más normales, más de calle, más sudadera, más estéril, como dicen los chavos. Ahí está, más estética. Pero hoy hemos venido bien vestidos porque la ocasión así lo requiere. Hoy venimos a dar los premios. Es muy importante que estemos bien vestidos. Y hay otra cosa, además, de la que me he dado cuenta, José. Es que finalmente se puede apreciar la diferencia de altura entre tú y yo. Oye, no, respeten, respeten. No, en plan, esto, por favor, esto no estaba en el guión, ¿eh? Me está difamando. Esto no es así. En verdad tiene un banco ahí debajo, lo que pasa es que no lo veis, ¿vale? Obviamente, mira, mira. Tengo una X para que me diga dónde voy. Tengo una X para que me diga dónde voy, pero no. Banco de momento no, que yo separe. Respecto a la vestimenta, la verdad, yo espero que no hayan visto en Instagram porque igual se asustan. Pero bueno, que sepáis que estamos todos bien vestidos. Aquí no hay desnudos. Twitch, no pasa nada, de verdad. No pasa nada. Y ya está bien. No pasa nada. O sea, ¿sabéis cuando la gente va a las reuniones de trabajo, como son en su casa, lo hace de traje, pero luego en verdad van con pantalones de pijama? Hombre. Aquí no, ¿vale? Aquí no pasa en ningún caso. Eso está ocurriendo. Aquí venimos vestidos de traje, de cabeza a los pies. Ya está, no pasa nada. Tenemos por delante 15 categorías. 15 categorías, que son categorías muy curiosas. Es muy posible que muchas de estas no las hayáis visto en los Game Awards de nuestro queridísimo Doritos. Y aquí, por desgracia, a diferencia de los Game Awards, no vamos a tener a los ganadores para que vengan a decirnos cosas. Aunque bueno, creo que en los Game Awards tampoco ha habido muchos. Así que tampoco me preocupa. Las polémicas aparte, ¿vale? Las polémicas para el Gaming Room de enero. Ya las dejamos ahí para hablar de ellas. De momento, si te parece, José, vamos a ir empezando con la primera categoría que va a empezar fuerte. Vamos a empezar serios, ¿vale? Porque esto va a ser mitad-mitad. Vamos a empezar serios. Vamos a empezar dando el premio al Mejor Juego de Acción-Aventura, en pack de dos las categorías. Y los nominados son Marvel's Spider-Man 2, Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, lógicamente, la segunda entrega de la saga. Alan Wake 2 y, por último, Hi-Fi Rush. Y el ganador es... Redoble de tambores. Marvel's Spider-Man 2. Enhorabuena a los chicos de Insomniac, que efectivamente se llevan el primer premio de la noche. Oye, me hace muy feliz ver este juego aquí, la verdad. En verdad, sí. Se lo merece, la verdad. Que estuvo nominado a siete cosas y no ha ganado nada. Estuvo nominado a siete, no ha ganado absolutamente nada. Pobre Insomniac, pobre Insomniac. Eso fue duro, la verdad. A mí me dolió. No ganaron nada. Cero. He oído a mucha gente, fíjate, diciendo que Marvel's Spider-Man 2, buen DLC. He escuchado cosas de ese tipo. Eso decían del Miles Morales también. También es cierto, también es cierto. La gente no sabe qué opinar, en verdad. Efectivamente. O sea, los haters gonna hate, ¿no? Es la frase por defecto. Es la frase que hay que disparar. Haters gonna hate. Es un clásico. Aún así, yo sí que he visto, no lo he jugado todavía, empezando porque no ha salido para PC y no tengo una Play 5. Como comprenderás. Si os suscribís, puede que pueda comprarme una Play 5, pero por el momento no. Si os suscribís, puede que me paguen. Puede. Puede que le dupliquemos el sueldo el año que viene, de hecho. Bueno, claro, cero por dos. Efectivamente. Está muy guay eso, ¿eh? Suscribiros, venga, que quiero ser cero por dos. Llevamos haciendo esa coña en losca digital desde hace 20 años y vamos a seguir haciéndola. Efectivamente, porque para eso estamos aquí. Bueno, bueno, ¿qué te parece si cambiamos de categoría y vamos a la siguiente? Me parece guay, me parece guay. Empezamos potente, ¿eh? También estamos en eso, venga. Pues bueno, chavales, para la siguiente categoría tenemos el mejor apartado artístico. Y bueno, los nominados son, para los curiosos de por ahí, tenemos a Tears of the Kingdom, obviamente, Hi-Fi Rush, The Many Pieces of Mr. Q, y Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, que bueno, es un DLC, está muy guay. Y el ganador es... ¿Quién es el ganador? The Many Pieces of Mr. Q. Enhorabuena, enhorabuena a Nacho Rodríguez, que se lo merece, ha hecho un juegazo. Y oye, fíjate qué curioso que la academia haya decidido ya, en la segunda categoría, que gane un indie. Ya, eh. Que gane un indie, qué curioso, ¿no? Qué sorpresa. Qué sorpresa, pero increíble, la verdad. Ganando a dos triple A's desarrollados por Superproducciones, pues ha ganado un indie, efectivamente. Me gusta, me gusta. Enhorabuena a Nacho Rodríguez, como decíamos, por este juegazo que ha hecho, que es una joya, es una joya las cosas como son. Joyita, boludo. Ahí está, como tiene que ser. Fíjate que hemos hecho un salto un poco curioso, eso sí que me he dado cuenta, de el mejor juego de acción-aventura a mejor apartado artístico. Estoy viendo ya las siguientes categorías y también son telitas, ¿no? Son curiosas, son curiosas, la verdad que son curiosas. Oye, José, ¿tú no tienes calor, tío? Sí, la verdad es que da un buen calorcito, te da un momentito, te da un momentito. Tengo que, eh, tengo que... Ah, efectivamente, nos estamos refrescando con, nos estamos refrescando con una buena Monster... Digo, digo, sí, bebida energética de Marca Ambigua. ¿Quieres que salga aquí tu bebida energética? Patrocínanos, porfa. Porfa, chiste no copiado para nada de José Ju. Para nada. Para nada, absolutamente nada. Hay una cosa, además, que me está rayando mucho, José, y es que habitualmente yo no estoy acostumbrado a que en el estudio me estén apuntando, pues, no son tres, pero tengo tres cámaras aquí delante. Entonces, ¿es esta mi cámara? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es aquella? ¿Es esta? ¿Aquella? ¿Estoy jodiendo la producción? Sí, correcto, porque ese es mi trabajo, hacer gilipollas, efectivamente. Si te parece, vamos a ir con una categoría que es que, además, ahora mismo me hace muchísima ilusión. ¿Y es completamente objetiva? ¿Es objetiva? Es por lo menos más objetiva que las últimas dos. Eso espero, claro. O sea, es lo más objetivo que he visto, pero en mucho tiempo. La Academia de Busca Digital se ha lucido con esta... La Academia de Busca Digital lo está haciendo cada vez mejor con cada categoría que pasa. Y lo mejor es que todavía nos quedan categorías muy nuevas, muy novedosas, que no habéis visto en ninguna parte. Nosotros no tenemos World Premiers. Nosotros tenemos World Premiers de categorías. O sea, nadie ha hecho estas categorías previamente. Pero de momento vamos con algo que es muy posible que a la gente que haya visto Game Awards, que haya visto ediciones anteriores incluso de otro tipo de premios, esta ya les suena algo más, ¿no? Que puede ser la mejor banda sonora, efectivamente. Y los nominados son The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Parece ser que a la Academia le gusta mucho, ¿no? Sí, sí, tiene pinta. Baldur's Gate 3, que ha sido calificado como una superproducción con 50 millones de líneas de texto y con una banda sonora impresionante. Hi-Fi Rush, también un jueguito dedicado por y para la música. Y Metal Hellsinger, curioso, ¿no? Que esté aquí un juego que ha salido el año pasado. Curioso, curioso. En 2022. Curioso cuanto menos, curioso. Curioso, pero bueno, vamos a ir ya hacia el final y es que el ganador es... Metal Hellsinger. Enhorabuena a los chicos de Metal Hellsinger. ¡Pero qué barbaridad! Madre mía, ha ganado Metal Hellsinger a tres juegos que se han lanzado en 2023, cuando el juego es del año pasado. ¿Pero quién le iba a decir? ¿Quién lo había imaginado? ¿Quién lo habría imaginado? Nadie, nadie. ¿Quién lo habría imaginado? Absolutamente nadie lo habría imaginado, gente. Qué brutal, qué brutal. ¿José, todos juegan Metal Hellsinger? Obviamente no. Pero bueno, supongo que los jueces de nuestra academia, para nada subjetivos, habrán tenido el mejor juicio del planeta y habrán dicho... Obviamente, este juego de 2022 merece ganar la mejor banda sonora de 2022. Ahí está. Tendrá algo que ver, yo creo, que Metal Hellsinger no ganase la mejor banda sonora de 2022, creo. Sí, igual los letrados de nuestra academia se sentirían un poco tristes al respecto y querrían darle su merecido... Efectivamente. ...reconocimiento. Tengo la sensación de que han dicho, no lo ganó el año pasado en los Game Awards, este año obviamente no ha sido nominado porque no se ha lanzado este año. Vamos a darse a nosotros en la primera edición de los premios de Gaming Room. Como tiene que ser. Tengo la sensación de que este ha sido el juicio que han seguido. Pues a pesar de que no lo hayas jugado, José, de decirte que yo lo tengo en Steam, así que tendrás que probarlo, porque es un Doom al ritmo de la música y es brutal. Tendré que, tendré que. Estoy seguro de que no seríais capaz de imaginar en mil años quiénes son los letrados de la Academia de Busca Digital. Jamás. Pero si te parece, vamos a dejar la identidad de nuestros letrados en secreto y vamos a pasar a la siguiente categoría. Pues claro, mira, te la digo yo ya que estoy. Venga. La siguiente categoría es el mejor juego Souls-like. Un género de mucho respeto y con muchos juegos hoy en día. Y los nominados son Lies of Pea, The Crown of Woo, Armored Core 6 y Lords of the Fallen. Y yo aquí tengo un nominado especial, ¿vale? De mi parte que no han puesto los letrados. Los letrados no lo han puesto. Es Lego Fortnite. Lego Fortnite. Importante. Un combate increíble. Importante. Obviamente. Y el ganador del mejor juego Souls-like es Lies of Pea, gente. Lies of Pea, estaba claro, ¿no? Muchas enhorabuenas. Un juegazo, la verdad, tiene un combatazo que me encanta. Sí, sí. Lo he llegado a probar. No lo tengo yo como tal, pero sí que algún colega lo tiene. He ido a su casa y estuve como tres horas viciando. Sí, sí. Estuvo muy guay, la verdad. Un juegazo. Merecido completamente. Y además, he de decirte, no quiero hacer spoiler de las ciertas categorías, pero he de decirte que, a diferencia de juegos no optimizados, el Lies of Pea está muy optimizado. Lo cobre una patata. Os voy a dar un... No tanto, pero os voy a dar contexto ya que, para que lo tengáis, José, tú y yo, tenemos ambos la misma gráfica. Sí. Una 3060 de NVIDIA, efectivamente, de la serie 30, gama media. Y es literalmente capaz de correr este juego en nativo, sin DLSS activado, en nativo a 2K 90 frames. Oye, qué bonito, ¿no? Es brutal, es brutal. Yo lo he estado mirando y resulta que con el DLSS activado de nuestra gráfica, que ni siquiera es la versión 3, la última, es la 2, porque es la 30 de NVIDIA, incluso con esa versión de DLSS, en Full HD, es capaz de tirarte el juego a 140 frames. Buah, ¿quién lo diría, eh? Pareciera que ciertos juegos AAA deberían imitar esta optimización. Sí, deberían encargarse. Deberían, ¿no? Lo dijimos en su momento con el Coan de Five Pirates of Mara, que es capaz de correr en Switch en modo inalámbrico a 60 frames en 720. Deberían copiar, ¿no? Deberían, ¿no? Deberían copiar el sistema. Deberían aprender un poco, ¿no? Existe optimización. Aunque, bueno, vamos a salir ahora mismo. Producción, pincha de mi cámara, porfa. Vamos a salir ahora mismo y vamos a decir, no, nuestro juego está optimizado. Si tu ordenador no puede correrlo, es porque es una mierda y te tienes que actualizar tu ordenador. Muchas gracias. Me pregunto, ¿quién habrá dicho eso alguna vez? Yo también. Estoy seguro de que no ha sido un magnate de alguna empresa AAA. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero nada, habrá sido un random por ahí. Bueno, y si nos dejamos de polémica, si vamos a la siguiente categoría. Vamos a la siguiente categoría. Me parece muy bien. Esta es una categoría que la gente está muy acostumbrada a ver, pero no vais a estar acostumbrados a los nominados, porque he podido decir un pequeño sneak peek, de la Academia de Euska Digital, y hemos llegado a algunos nombres un tanto curiosos. La categoría de la que estamos hablando es nada más y nada menos que la categoría de Streamer Revelación. Sí que es cierto que hemos visto algunos juegos revelación en otros premios, pero aquí tenemos Streamer Revelación. Y los nominados de este año son Ibai, que efectivamente es completamente nuevo. Sí, sí, sí. Ibai en la industria... Ha empezado a streamear este año. Literal. Creo que empezó el pasado julio. La está rompiendo el tío. Y madre mía. O sea, es un noob de estos, como quien diría, ¿sabes? Ahí está, es un novato. Sí, sí, sí. Increíble, la verdad. Tenemos también, bueno, un nombre que sí que lleva algo más en la industria, que es AuronPlay. Efectivamente. Ese lleva desde enero, ¿no? Desde enero. Tampoco mucho más, efectivamente. Desde enero, no desde julio. Y luego uno que sí que he visto que ha tenido mucho éxito en todo lo que hace, a pesar de que sea muy nuevo, que es SilloJuan. Ese también, ¿eh? Se flipa, o sea, la verdad que la gente le quiere mucho, es un tío que es muy querido en la comunidad. Ahí está. Eso sí, no me ha gustado cómo ha opinado el GTA VI, ¿eh? También es cierto. Y por último tenemos a uno que yo no esperaba ver por aquí. Aquí, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. Y es un tal Sernazo. Hostia, ¿quién será ese, tú? Sernazo, ¿quién será Sernazo? ¿Quién será Sernazo? Buah, qué brutal. Estos han sido los nominados. Y el ganador es... ¡Ha ganado Sernazo! ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! ¡Hala, mi barbaridad! ¡Ha ganado Sernazo! ¡No te puedo creer! ¡Esta foto! Yo no sabía esto, gente, ¿eh? Yo no me sabía esto. ¿Quién ha puesto esta foto? ¿Quién? Le va a pegar a este. Pues muchas gracias por recibir este premio, gente. Ahora toca entrevistar. A ver, a ver. ¡Me necesito un micro falso! ¡Ah! ¡No tengo un micro falso! Usa la lata de bebida energética para nada. Te marcan mi guau. Eso es. ¿Qué sientes al recibir este premio? Buah, pues me siento muy agradecido con la Academia de Euskia Digital por darme este reconocimiento que yo creo que no me merezco. Os lo merecéis todos vosotros, los viewers de este canal. Obviamente, porque todos sois streamers, obviamente. Muchas gracias, gente, por esto. Y de verdad, yo voy a llorar. Le dedico este premio a mi madre, a mi familia y sobre todo a mi gato Macarrón, que me apoya en todos los strips. ¡Qué grande, Macarrón! ¡Qué grande! Y yo no puedo con esto. Yo voy a... Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para Ser Naso. Que es para ti ganar, además, un premio de la primera edición de los premios de Gaming Room. Yo me siento muy afortunado y la verdad espero que en las siguientes generaciones vean este premio y digan, joder, yo quiero ser como él. Y vengan y se lo ganen. Como tiene que ser. Efectivamente. Muchas gracias, muchas gracias, Ser Naso, por esta breve entrevista en los premios de Gaming Room. Muchas gracias. Y si te parece, vamos a pasar ya con la siguiente categoría. Ahora sí. Me parece muy bien. Y esta categoría es, gente, el mejor papi gamer del año. Efectivamente. ¿Y quiénes son los nominados? Os preguntaréis. Aquí tengo mis favoritos, la verdad. Tenemos a Vegetta777. He escuchado que hace gameplays de calidad, ¿no? Hace gameplays de calidad muy buena. Siguiente de la mitad tenemos a Willyrex, un OG de industria, la verdad. Uno de los primeros de YouTube. Siguiente tenemos a Luzu, Luzu Vlogs para los amigos. Y de último tenemos a Xavi Kappa. Xavi, qué sorpresa haberte por aquí, Xavi. ¿Quién lo diría? Yo lo habría imaginado. Y el ganador del mejor papi gamer del año es... ¡Xavi Kappa! Muchas enhorabuenas, muchas enhorabuenas. Te lo mereces, completamente merecido. Ahí está, mira luego, Xavi, qué grande, qué grande. En el fondo le tenemos. Ahí lo tenemos. Qué brutal, qué brutal, Xavi, qué brutal. ¿Quién lo habría imaginado? ¿Quién lo habría imaginado, eh? En lugar de... De Vegetta777 y Luzu Vlogs y Willyrex. En lugar de gamers de Minecraft, gana a Xavi, que juega al Meta Horizon Worlds. Efectivamente. Merecido, muy merecido. Como tiene que ser, con las cuestres. Xavi, que es posiblemente la persona que conocemos con mayor cantidad de consolas. Efectivamente. Tiene las Meta Quest 3, creo que tiene las Meta Quest 2, tiene el Steam Deck, tiene la Switch, tiene la Play 5, tiene la Series X, tiene la Play 4. Tiene todo. Tiene todo. Xavi tiene dinero para comprar los cales digitales. Creo que me llaman de mi casa, me tengo que retirar el problema. Sí, ¿no? Sí, a mí también. Nos vamos. Ahí está. Bueno, no podemos porque tenemos... Bueno, José tiene cadenas, yo tengo cables. Es verdad. Es verdad. Se me olvida a veces que tengo un fierro en el pie que no me permite moverme. Estas bolas que se amarra las cadenas porque pesan un montón y no las puedes mover, pues bueno, así estoy yo. Pero bueno, así al menos hago piernas. Ahí está. Está muy bien. Yo tengo un XLR para mandar audio, José tiene una cadena de presidiario para mandar audio. Efectivamente. Efectivamente, como tiene que ser. Porque nuestra mesa de mezclas es completamente nueva, novedosa y brutal. Se ha lanzado en 2025. Efectivamente. Tiene la más alta tecnología y producción tiene un trabajo tan fácil que deberían, o sea, deberían darle más. Efectivamente. Producción ahora mismo con dos botones lo tiene todo solucionado. Es maravilloso, es maravilloso. Es que va con la inteligencia artificial, ¿vale? Ahí está. Que te lee la mente. Entonces, si tú quieres cambiar de escena, la cambia. Eso es. Es increíble. De hecho, Elon Musk le ha implantado un chip en el cerebro para que todo lo pueda controlar directamente. Producción me quiere tirar algo, así que voy a proceder a pasar a la siguiente categoría. Producción nos ha tirado algo. Nos están lloviendo piezas. Yo puedo salir de aquí. José no está atado, recordad. Entonces, estamos un poco turbios. Pero, no pasa nada. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente categoría, que va a ser también una que no estáis acostumbrados a ver. Y es que en este caso tenemos el mejor viewer de nuestro chat de Twitch. Y los nominados son a nuestro queridísimo Santi, que nos lleva viendo desde hace relativamente poco. Pero la Academia Optado, que es un nominado que se lo merece, efectivamente aquí tiene que estar. Tenemos también a nuestro queridísimo Javi, de la Taberna del Moguri. Puede que no se haya llevado ninguna nominación en los Game Awards, ni en los premios al postgaming, pero sí que se los lleva en estos. También tenemos a Borja Arbosa. Borja Arbosa podría haber ido, de hecho, no sé por qué la Academia no lo ha elegido, para la de Papi Gamer. Fíjate lo que te digo. Borja Arbosa, que le montamos la torre, de hecho, aquí para que jugase. Y que tenemos pendiente de hacer streamings con él. Quizás la Academia le quiso dar más juego a la cosa. Sí, puede ser. Es que si no, si entraba Borja Arbosa a esa categoría la iba a ganar. Tal cual. O sea, tenían que darle lugar a los plebellos. Eso es, a los plebellos como Willyrex. Y el último nominado de la categoría de Mejor Viewer de nuestro chat de Twitch, y cito textualmente, es Mi Madre. Mi Madre, efectivamente. Y teniendo en cuenta que la Academia es completamente imparcial y objetiva, el ganador de la categoría de Mejor Viewer de nuestro chat de Twitch es para... ¡Mi Madre! ¡Muchas enhorabuenas a mi madre por haber ganado esta categoría! Vamos a preservar su identidad en secreto, ¿vale? Vamos a mantener su identidad en secreto, pues al igual que la del Hombre Misterioso. Entonces, madre, gracias por vernos, gracias por apoyarnos, y gracias por aparecer en nuestros streamings. Siempre lo digo en Gaming Room, y lo repitiría una vez más aquí porque estamos en Gaming Room, y es, puede que Ibai tenga 18 millones de viewers, pero de esos 18, ninguno son su madre. Y en mi caso, de los cuatro que tengo, uno sí que lo es. Así que... Claro que te digo, eso es increíble. La verdad que la Academia ha sido completamente objetiva, se merecía por muchísimo, por muchísimo, el premio, y ahora me pregunto, ¿quién sale en la Academia? Porque claro, es... Es curioso, ¿no? Sí, ¿no? Es como... O sea, lo vamos a mantener de manera completamente imparcial, ¿no? Es un premio completamente imparcial, la verdad. O sea, me ha sorprendido la Academia que conociera a tu madre y que decidiese... Sí, 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 sí. A ver, tú ten en cuenta que la Academia, a pesar de que no lo haga de manera visible, ¿vale? En la Academia es como el FBI, está en su casa viéndote, a pesar de que tú no puedas verlos a ellos. Claro. Pues la Academia ve todos nuestros streamings. Claro, los jueces de Gaming Room al final tienen que estar todo el rato observando... Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, ellos ven quién habla por nuestro chat de Twitch y quién aparece y por qué aparece. Así que ya sabes, si quieres salir como mejor viewer del año que viene... Tienes que estar en nuestros streamings. Y quieres que no te gane su madre, tienes que estar en nuestros streamings, suscribirte, suscribirte y ya, de paso, compartirnos con vuestros amigos. Ahí está, ahí está. Compartirnos un poco, hombre. Un link, enviar un link. Qué complicación tiene enviar un link, hombre, por favor. No es complicado, no es complicado. Pues ha estado guay, la verdad. No esperaba yo que ganase mi madre, fíjate. Hablaba con ella hace dos meses o algo así y me comentaba, dice, ¿no será que yo gane algún premio? Yo le decía, hombre, no creo que la Academia haga categorías de este tipo, ¿no? Yo creo que la Academia hará categorías de cuál es, pues eso, el mejor juego de acción-aventura, el de mejor apartado artístico, el GOTY. El mejor juego de terror. ¿Por qué iban a hacer madre alguna categoría en la que pudiese ganar un viewer? Pues aquí estamos, la Academia, completamente imparcial y objetiva, ha optado por hacer una categoría de mejor viewer de Twitch. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién lo habría imaginado? Vamos a pasar con la siguiente, José. Vamos a pasar con la siguiente. Llevamos buen ritmo, a diferencia de los Game Awards. Digo, ¿no? Y tampoco son las 4 de la mañana. Bueno, depende de cuándo estéis viendo esto. Pero en principio no son las 4 de la mañana. En principio. En principio, voy a repetir el buenas noches, ¿vale? Lo vamos a dejarlo ahí. Básicamente porque estamos en invierno, aquí anochece a las 6 de la tarde. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Es buena hora todavía. ¡Venga, rico! Es buena hora todavía. ¡Producción, déjame en paz! Pero vamos a pasar a la siguiente categoría. Venga, va, que va a tocar. La siguiente categoría sigue más o menos el hilo que llevamos un poco y es el mejor viewer de nuestro canal. O sea, el mejor sub de nuestro canal. Perdón, perdón, me he equivocado. Me has asustado. Perdón, mejor sub. A lo mejor la Academia ha puesto dos premios seguidos, iguales. Sería gracioso, la verdad, pero no. La Academia es muy lista y tiene muy bien puestos a sus prioridades. Ahí está. ¿Vale? Y bueno, como nominados tenemos a El Santi, que repetimos, es nuevo en nuestro canal, pero bueno, está... Está un fire, está un fire el tío. Vamos, de verdad, un grande. De segundo tenemos a Borja Arbosa, un clásico ya de este canal. De tercero tenemos a Daniel Sendino. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién será ese tal, Daniel Sendino? ¿Quién será ese tal, Daniel Sendino? ¿Quién será? ¿Quién será? Y como último tenemos a Javi, de la Taberna del Moguri. Que repite nominación, además. Repite nominación, efectivamente. Y el ganador, el ganador al mejor sub de Euskia Digital de este año es... ¡Borja Arbosa! ¡Muchas enhorabuenas! Muchas felicidades, tío, de verdad. Obviamente estaba claro, yo creo que estaba claro. ¡Mirale qué guapo! ¡Mirale qué guapo! Podría haber ganado Poppy Gamer, pero tal cual. Menos mal que no la han nominado a la Academia. Porque si no, la habríamos liado. Borja, que de hecho, no lleva un año, ha suscrito, lleva tres. Así que es bastante lógico que haya ganado este premio, ¿no? Y mandamos un saludo también desde aquí a Daniel Sendino, de hecho. Que me quiere sonar ese nombre, fíjate. Yo creo que la Academia sabe cosas que nosotros no. Ya, ¿eh? O sea, son cosas curiosas, la verdad. Es muy curioso. Ya le pasó un saludo a Javi, de la Taberna del Moguri, la verdad. Javi, se ha llevado dos nominaciones. Nominado dos veces. Ahí está. No ha caído ningún premio este año, pero dos nominaciones, hombre. Hombre, como tenían que ser, ¿no? Como tenían que ser. Y con esto creo que vamos a ir pasando a las categorías un tanto más curiosas de juegos. Porque sí que es cierto que son de juegos, por lo que estoy pudiendo ver aquí en Sneak Peek, que vosotros no estáis viendo. Pero, a pesar de que sean de juegos, son categorías curiosas, ¿no? Porque, insisto, hemos tenido tres categorías normales y a partir de ahí, pues, yo creo que la Academia hizo estos premios un viernes noche, mientras se tomaban unas cuantas cervezas de más. Yo creo también que, la verdad... Ah, no, en verdad no. Yo creo que la Academia ha sido muy seria. Han quedado en una biblioteca pública para hablar como letrados objetivos y profesionales, con un café en mano y un muffin en la otra, ¿vale? Mientras discutían seriamente sobre qué juegos y qué categorías iban a poner. Efectivamente. Un café con Baileys. Entonces, vamos a proseguir con las categorías. Y es que ahora tenemos uno que a mí me hace mucha ilusión, porque este año ha tenido... Este año hemos estado potentes en esta categoría. Este año, la categoría de Juego Peor Optimizado tiene muchas papeletas. Y los nominados son... Starfield. Entra fortísimo. O sea, es complicado ganarle a esto. Pero seguimos con The Crew Motor Fest. Agárrense las sillas. Cities Skylines 2. Y terminamos con Redfall. Yo creo que de los cuatro, Redfall es el mejor optimizado dentro de lo que cabe. Pero estamos hablando de cuando salió Starfield, una 4090 no era capaz de tirarlo el juego en 4K Ultra a más de 60 frames. Y poco se habla del Cities Skylines 2. Y poco se habla del Cities Skylines 2. Bueno, ya hemos hablado de eso en Gaming Ruby. Cinco días antes de su lanzamiento, una 4090 con lluvia lo tiraba a 17 frames. Sin gente. Pero tío, si no te puedes comprar un ordenador muy guay, tío, ¿para qué lo quieres? No puedes comprar tecnología que aún no existe. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, de verdad. Qué decepción. Y el premio al juego peor optimizado que da la Academia de Gaming Room este año es para... ¡Starfield de Bethesda! Muchas enhorabuenas. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le habría imaginado? ¿Quién lo habría imaginado? Para nada. O sea, para nada sabíamos que iba a ganar Starfield esta categoría. La verdad que... Sí, sí. Obviamente muy merecido. O sea, de verdad. Deberían estar orgullosos. Deberían estar orgullosos por tal nominación y por tal premio que se lleva. En el primer año de los premios de Gaming Room. Yo invito ahora mismo a que uno de los ejecutivos de Starfield venga aquí ahora mismo a recibir su premio en esta tuya. Mira que esta tuya más bonita. Sí, qué bonita. Es brutal la esta tuya. Tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos. Es que como es un juego tan bueno y tan bien optimizado, la verdad que se me decías... Con una sola no vale, hay que darle dos, efectivamente. Están graciosas las nominaciones de esta noche, eh. Muy, muy graciosas. Vamos a ir pasando con el siguiente si te parece, eh. Me parece bien. Y como siguiente premio tenemos el mejor juego anticipado. El mejor juego anticipado, el que todavía se espera. Cuidado, eh. Pero bueno, tenemos cositas, tenemos cositas. Los nominados son... Ode, Little Nightmares 3, Pal World y Black Myth Wukong. Y el ganador al mejor juego anticipado de este año es para... Black Myth Wukong. Felicidades a este juego, la verdad. Mucha gente le tiene muchas ganas, incluido yo, la verdad. Tengo ganitas muy bonitas, la verdad. ¿Estás de acuerdo con la Academia, entonces? Sí, estoy de acuerdo con la Academia. Podría ser que fueses Illuminati o que formases parte de la Academia, de hecho. No, no sé de qué me hablas. ¿No? ¿Qué sabrás tú? No, 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 no sé de qué me hablas. No, 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 no sabemos nada. No, la verdad que... Pues es muy curioso, de hecho, porque fíjate que la Academia, a pesar de que ha preparado estos premios con muchísimo tiempo y que los tenían ya preparados desde hace más de cuatro meses, el ODI que se ha anunciado hace cinco días, bueno, no, hace cinco no, hombre, tampoco, tampoco hace cinco, pero hará cosa de, no sé, un par de semanitas aproximadamente. Un par de semanitas, ¿no? En los de Game Awards se anunció, de hecho, el ODI, fíjate. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo habría imaginado? ¿Quién lo habría imaginado que pudiese estar aquí? ¿Qué Academia más inteligente que supo deducir cuándo sacarían el anuncio del ODI? Ahí está, ahí está. No has visto tú el anuncio del ODI, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? No, pues te voy a adelantar. Tú ves el ODI, porque lo vimos, de hecho, en el anuncio de los Game Awards, el ODI te voy a decir una cosa, ¿vale? Y con eso ya quiero ver tu reacción. Una cosita. Y ese ODI lo desarrolla Kojima. ¿Cuántas letras tiene el ODI el título? Dos. ¿Qué otro juego no lanzado de Kojima tiene dos letras? ¿Jose? El E.T. El P.T. Eso. El P.T. tiene dos letras, no se lanzó nunca. El ODI es un juego de terror. Súper realista. Que desarrolla junto con Xbox. Que anunció, de hecho, que hacía... Hace cosa de dos años. Anunció que iba a hacer un juego con Xbox. Se ha anunciado el ODI. Lo hemos visto. Hemos visto cachitos. Y lo cierto es que tú lo veías y decías... Buah. Qué bien han grabado a esta gente con cámaras 4K. No, es Unreal. Entonces, uf. Creo que estoy haciendo spoilers, de hecho, de la categoría dentro de dos. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien, estamos bien. No pasa nada. Entonces, el ODI sí que es cierto que tiene buena pinta, pero... Oye, me has sacado un trauma en la infancia, tío. Sí, ¿verdad? El P.T. lo quise siempre jugando. Y que da mucho miedo, además. Es que a mí me encanta, tío. A mí los juegos de terror, que están bien hechos, me encantan. Yo, mira, el A2-1 lo jugué. Y creo que no he sido más feliz jugando un juego en mi vida, te lo prometo. Y la verdad que cuando salió la beta del P.T. En plan, lloré porque no iba a salir el juego original jamás. Sí. Así que a ver. También siento que puedes jugar la beta, efectivamente. Ya, pero... Mediante emuladores, Nintendo, no nos denuncies. No estamos hablando de ti. Vale, tranquila. Tranquila. Pero sí que es cierto que, fíjate, hay algo que me ha sorprendido mucho. Y es que efectivamente ha ganado el de mejor juego anticipado un Souls-like. Otra vez. Díganlo. ¿Cómo tiene que ser? El Black Knight, o Kong. Está guay. El Power sí que se te ha comido un poco de pena que no haya ganado un juegazo. Pero bueno, no pasa nada. Creo que todavía tienen alguna nominación más. Así que si te parece vamos a pasar a la siguiente categoría ya. Me parece bien. Que es, en este caso, nada más y nada menos que... Buah, esto lo han hecho... Mira, esto es referencia de temporada 1 de Gaming Room. El mejor shooter. Efectivamente. Referencia de temporada 1 de Gaming Room. Los nominados son... El Counter-Strike 2. Efectivamente, la secuela que se ha lanzado este mismo año. El Valorant, que ya lleva unos cuantos años en el mercado y que efectivamente está teniendo mucho éxito. El Call of Duty Modern Warfare 3. La movilidad aumentando impresionantemente. Y el Palworld. ¿Quién lo habría imaginado? ¿Quién lo iba a decir? La nominación aquí del Palworld. Qué curioso, ¿no? Y el ganador a la categoría de mejor shooter que podría darla el Geisca de la temporada 1 de Gaming Room. ¿Quién es para...? ¡Palworld! ¿Quién lo habría imaginado? ¿Quién lo diría? El Pokémon con armas. Obviamente. ¿Quién lo habría imaginado? Esto ha sido un premio completamente objetivo. Completamente. Para que no haya arreglado ni amañado ni... Que va, que va, que va. Esto es un juegazo. La Academia se la ha sacado. Perdón la expresión. La expresión, perdón. Pero se la ha sacado entera. La Academia ha dicho que aquí iba lo que iba. Y efectivamente ha ido a lo que ha ido. Efectivamente. Y los Pokémon con armas ganan a cualquier Call of Duty. Efectivamente, efectivamente. A la hora de ir al CSGO y a lo que sea. Ahí está. Fíjate, es muy gracioso porque hablando del Call of Duty... Voy a intentar que no me invada el espíritu del Geisca del episodio 1. Teniendo en cuenta que vamos por el 70 y muchos. Entonces voy a intentar que no me invada el espíritu. Pero quería ya comentarte. Me ha hecho mucha gracia porque ahora los desarrolladores de Call of Duty... Nuestros queridísimos Activision, Treyarch y el resto. De gente, están optando por una mezcla entre lo que viene a ser Black Ops... Y lo que viene a ser la sala de Modern Warfare. O sea, no sé si te acuerdas tú cuando la gente decía que el Modern Warfare era emulación pura y dura de la Segunda Guerra Mundial. Y ya está y no había más. Y que el Black Ops era futurista a nivel año 3844. La humanidad ha colapsado. Pues ahora están yendo a algo más intermedio, ¿no? Porque tú ves los Modern Warfare antiguos. El remasterizado y demás. Y sí que es cierto que te tiras al suelo, vas muy lento, armas muy antiguas y demás. Y veas los Black Ops y madre mía. Y vas andando por las paredes. Y ahora, la movilidad que tienen los Modern Warfare nuevos es más o menos la de un Black Ops 2. Es muy curiosa. ¿Por qué no? O sea, no tienes un jetpack, ¿sabes? Pero, oye... No puedes correr por las paredes, pero bueno... No puedes correr por las paredes, pero no puedes correr. Eso es. Está guay poder correr, la verdad. Está muy guay. O sea, a mí me está gustando mucho cómo son los juegos nuevos. También es cierto que hace como cuatro años que no he jugado un Call of Duty. Pero, pero... Oye, está... Yo, sinceramente, no soy muy fan de lo que es los shooters. De hecho, me tildeo muy fácil en los competitivos rollos. ¿Tú jugando Jean en Botlane? Pero eso es distinto. Eso es distinto. Eso no es un shooter primera persona. Es horrible. Yo odio los shooters, la verdad. Nunca me han gustado. Ahí me encantan. Pero bueno, los he sabido disfrutar en su tiempo. Pero ahora mismo no soy nada fan, la verdad. Así que no puedo opinar sobre esta categoría. No te preocupes. No te preocupes porque cuando salga el Palward veremos a Pokémon disparando armas y automáticamente te van a gustar los shooters. No te preocupes. Tiene sentido para ello. Vamos a pasar a la siguiente categoría, si te parece. Me parece bien. Y bueno, la siguiente categoría, gente, es sobre el mejor motor gráfico para videojuegos. Y entre los nominados tenemos a unos ya conocidos y otros no tanto. Tenemos a Unity. Tenemos, obviamente, a Unreal. Estaba claro que iba a estar aquí junto con Unity. Tenemos a Godot. Y tenemos a NetFramework CNA, que es el motor gráfico de Terraria. Y con lo que, pues, que eran Terraria. Juegazo, por cierto. Juegazo. Y nada, el ganador del mejor motor para videojuegos es Unreal Engine, obviamente. Estaba claro, la verdad que Unreal... Ahí está. Después de haber visto todo lo que han hecho este año, todo lo que les espera el año que viene, no había otra opción. Completamente. Para mí, si no es que el mejor motor de videojuegos, quitando a Unity, que bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con Unity. Code of the Lamb, creo que podrá corroborar mi opinión sobre ese motor gráfico. Code of the Lamb y la mitad de la industria de los videojuegos. Efectivamente. Que, por cierto, al final cumplieran su palabra lo de... No lo sabemos porque todavía no es 1 de enero, pero... A ver si cumplen su palabra. Yo, en verdad, yo lo veo, eh. Ahí está. Ahí está. Es un tanto curioso. Creo que al final Unity ha echado atrás. Pero yo creo que efectivamente como la Academia se ha tirado 8 meses preparando estos premios, pues pusieron el Unity, el motor de Unity aquí y luego se han dado cuenta de que tendrían que haberlo retirado. Pero claro, es que estoy ya preparado demasiado tiempo y no han podido retirarlo. Así que nos hemos quedado con estas nominaciones. Unity tenía muy pocas probabilidades de ganar, teniendo en cuenta lo que había pasado. Pero bueno, la Academia estoy segura de que habrá retractado su decisión y posiblemente lo habrán cambiado. Vamos a ir pasando ya hacia las categorías finales. No nos quedan muchas para terminar. Y ahora nos toca una categoría muy curiosa y es similar al juego anticipado que habías mencionado tú. Pero ahora va más de cara al público. El mejor juego anticipado es el juego que mejor se ve antes de su salida. El juego más esperado por parte del público, por supuesto. Y los nominados son... Hollow Knight Silksong. Ese juegazo impresionante del que llevamos tiempo sin saber, efectivamente. Seguimos también con Black Myth Wukong, que repite nominación una vez más. El Little Nightmares 3. Y cerramos con Stalker 2. Esta última nominación me hace mucha ilusión porque a Darka le haría más ilusión. De hecho, a nuestro colaborador. Un saludo desde aquí a Darka si nos está viendo. Darka, un besito. Un besito, un besito, Darka. Efectivamente. Y el ganador del juego más esperado de 2023, según el público, es... Hollow Knight Silksong. Muchas enhorabuenas. Ese juego del que llevamos sin saber nada dos años. Es brutal. Yo estoy entrando en la desesperación del que espera un Half-Life 3, por ejemplo. Perdón, no sé hablar. O del que esperaba, por ejemplo, un GTA 6. Que bueno, ya por suerte... Ahora ya tenemos información. ¡Sale en 2025! Tengo miedo de que este juego de repente digan que sale el año que viene, no sale el año que viene. Digan que sale el año siguiente, que tampoco salga y... Y se convierte en un cyberbug. Efectivamente, efectivamente. Y no quiero porque, de verdad, espero este juego con ansias. El primero lo he jugado, o sea, para arriba, para abajo y delante, para atrás. O sea, de verdad que no he jugado tanto como el Hollow Knight. Yo tengo pendiente de pasármelo, fíjate. El Hollow Knight lo he jugado pero no me lo he pasado. Yo me lo, vamos, me lo he pasado al derecho al revés. Se nota que la academia sabe perfectamente lo que hace porque ha elegido el Hollow Knight Silkson como juego más esperando cuando está aquí efectivamente el Stalker 2, el Little Nightmares 3 que vimos, si no me equivoco, fue en la Summer Game Fest de este año. Incluso el Black Meets Wukong que también nos han hablado de él, maravillas. Que le va a hacer mucha ilusión también a Javi, que esté entre estos nominados. Y si te parece, vamos ya con la anteúltima categoría. Y la anteúltima categoría es el mejor juego inexistente. ¿Quién lo iba a decir? ¿Y qué juegos habrán aquí? ¿Qué juegos tendremos en esta nominación? Pues tenemos el Pity. Efectivamente, tenemos el P.T. Tenemos el Hollow Knight Silkson. Oh vaya, otra vez, repite, repite una vez más. Tenemos el Cyberbug. El Cyberbug. Y tenemos el Starfield optimizado. ¡Wow! ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo habría imaginado? ¿Qué nominaciones se ha marcado la cadena? O sea, han indagado en mi infancia, han puesto a los dos juegos que quiero que salgan y me van a salir en mi vida. Y bueno, el ganador de esta categoría es... Perdón, perdón. El ganador de esta categoría es... Hollow Knight Silkson. ¡Efectivamente! ¿Por qué no ha ganado el P.T.? No pasa nada, José, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, dale por muerto. Dale por muerto. Una vez más, repite el Silkson, efectivamente. En otra categoría. Juego más esperado, mejor juego inexistente. Se ha llevado el paquete de dos. Maravilla absoluta y definitiva. Y ya no nos queda más que uno. Que es la categoría más esperada por todo el mundo en todos los premios. El Doritos os hizo esperar tres horas y media y yo solo os voy a hacer esperar tres. Ahora vamos a meter 30 anuncios de videojuegos. Cada uno va a ser de media hora. Y os vais a esperar aquí hasta las 8 de la mañana. No, mentira. No somos el Doritos. No, no, no. Pero para nada, ¿eh? Y tampoco nos han pagado para mostrar trailers de videojuegos. ¿Quieres que el trailer de tu videojuego salga aquí? Por favor, suscríbete a nuestro canal de tweets, patrocina esta gala de premios y lo ponemos aquí. En esta magnífica y maravillosa pantalla. Si nos patrocina cierta empresa de bebidas completamente ambigua, pondremos tu bebida aquí. Ahí está. Te ponemos la nevera. O sea, no hay monitor. Ponemos en medio de la pantalla la nevera. Aquí. Mándanos la nevera. Por fa. Mándanos la nevera. Y si nos patrocina una marca de camiseta, pues bueno. También, por fa. Obviamente, pondremos tu camiseta aquí. Ahí está. Sí. Que tape la pantalla, de hecho. Efectivamente. Así. Y también puesta, pero en plan, por encima del traje, ¿sabes? Eso es. El traje es una mierda. La camiseta por encima. Y bueno, nosotros en vez de anuncios de videojuegos lo que hacemos es ponernos a hablar de tonterías para haceros esperar más y haceros tener más expectación sobre cuál va a ser el goti de este año de este digital. También es cierto que tienes que tener en cuenta. Antes de que vayamos con esto, tienes que tener en cuenta un detalle. Es que efectivamente nos dedicamos a hablar sobre gilipolleces. Llevamos 70 y muchos episodios de Gaming Room y es lo que hemos hecho desde el primero. También yo creo que las gilipolleces se han aumentado desde que estoy encadenado a esta oficina. Es muy posible. Pero también los viewers, así que me quedo con eso. Tan sencillo como eso. Y nada, que sepáis que el premio goti de este año ha sido elegido completamente, de verdad, lo digo muy en serio, ha sido completamente objetivo. No ha habido ningún tipo de tongo por aquí, ni ningún tipo de chupen. Objetivo, imparcial, buscad sinónimos. Los jueces de verdad que se han sacado con esto, de verdad, completamente objetivo, lo juro. O sea, yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con el ganador, ¿vale? Vale, podemos continuar. Has llegado a la punta de tus cadenas, de hecho. Sí, de hecho sí, no me pongo más de eso. Ya está, ahora se la han retraído para atrás porque pensaba que quería escapar y pensaba que tiene menos espacio de movimiento. Vamos a ir ahora sí con los nominados al Game of the Year, el juego del año. Los nominados a esta última y más importante categoría son The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 y cerramos con Diablo 4. Nosotros, bueno, la academia, perdón, no nomina DLCs de juegos y no nomina modos de juegos de juegos que ya han salido. No pasa nada. Y el ganador... No, es que estoy chillando mucho ya. Es que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. El ganador del Game of the Year, de la primera edición, de los premios de Gaming Room. ¡Es el League of Legends! ¡Vamos! ¡League of Legends ha ganado el GOTY! ¡Vamos! ¿Qué os lo iba a decir? ¡Vamos! ¡Sí! No, en serio, por favor, continúa. Y el ganador de la primera edición... Esto es por hacer gilipollas. Os estamos dando expectación toda la que queráis. Además, en los Game Awards, el ganador ha sido el Baldur's Gate 3. Así que vosotros vais a dar el premio... La academia de Gaming Room va a dar el premio al Baldur's Gate 3. El ganador del Game of the Year, de la primera edición de los premios de Gaming Room, y esperemos que no la última, es... ¡El The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Un fuertísimo aplauso para este juegazo salido este año en junio, del que yo tengo la sensación que en los Game Awards se han olvidado completamente de él, porque efectivamente, como salió en junio, el Baldur's Gate ha salido en octubre o noviembre, pues se han quedado con el Baldur's Gate. José está llorando, no pasa nada, José. No pasa nada, José. No se ha muerto nadie. Ha ganado The Legend of Zelda. Yo quería que ganase, tío, el DLC de cierto juego. ¿Del Resident Evil? Sí, sí, sí. Yo quería que ganase el pase de batalla de League of Legends. Pero aquí estamos. Efectivamente, se lo ha llevado el Tears of the Kingdom, que ha recibido muy poca visibilidad en los Game Awards, pero aquí se le hemos dado... Se le ha dado la Academia de Euska Digital, porque ha creído que era conveniente, necesario y... ¿Qué cojones? Ha creído. Ha creído. No hemos... No, 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 eso no. La Academia ha decidido que es el GOTY, el Tears of the Kingdom. Ha sido una charla muy dura. Efectivamente. Pero tú has asistido a ella. No, 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 no. Tú eres Illuminati Hot. No, 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 no. Yo he escuchado... Ah, bueno. He escuchado rumores de que han tenido una charla muy larga para ver si se la daban al verdadero merecedor, que obviamente es Fornite. Efectivamente. O se la daban... No, Fornite no, el Lego Fornite. Es verdad, el Lego Fornite. El Lego Fornite, el Lego Fornite, obviamente, estuvieron charlando cuatro horas, he escuchado por las malas lenguas, que si era o Lego Fornite... ¿Cuántas horas? Cuatro horas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡33! ¡Cuatro! Han estado 33 horas discutiendo sobre si iba a ganar el Lego Fornite... Producción, pínchame el tutu turu Max Verstappen. Y al final han llegado a la conclusión de que no podían poner un juego tan bonito como es el Lego Fornite como ganador, porque tenía que ganarlo un juego indie, ¿sabes? Un juego poco conocido y que mucha gente debería probar, ¿sabes? Que nadie lo ha probado ni nada, nadie lo esperaba para nada. Y nada, la verdad que muy contento con el premio. El gameplay es impresionante, las animaciones son brutales, me encanta este juego. Cada vez vamos a ir haciendo más referencias a Joseju hasta que esto no sea Gaming Room, sea Joseju. O sea, me da igual. Joseju, porfa, concédenos una entrevista. Joseju, vuélvete colaborador, por favor. Joseju, usted colaborador de Gaming Room. Joseju, por favor, ven. Creo que ya tiene su propio podcast, de hecho. O lo tuvo en su momento. Joseju, por favor, ven a Gaming Room. Te queremos, gracias. Jordi Wild, venga. Wild Project, un Gaming Room, venga, va. Venga, sabes que quieres. De hecho, el ángulo de cámara que tengo yo en mi casa cuando streameo es el mismo que de Jordi Wild. Así como dato aleatorio. El mismo de feo. ¡Hala! La producción estaba tirando. Bueno, pues el youtuber del año se lo lleva Jordi Wild. Y con esto hemos terminado la gala de premios, Jose. Breve, conciso, directo, sencillo. Muy contento, la verdad. ¿Mercido también? Sí, sí, merecido, 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 merecido. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas, Jose? ¿Qué opinas? La verdad que muy contento con todas las nominaciones, con todos los premios buenos, pero las nominaciones bien, bien. Ahí está, ahí está. Ha llevado mucho tiempo preparar esto. Llevamos preparándolo muchos meses. Producción no me mires. Lo llevamos preparando muchísimos meses. Y para que salga efectivamente un programa tan bueno, de tantísima calidad. Y con este humor elaborado e inteligente que hacemos en Gaming Room. Muy inteligente. Muy inteligente. Esta ha sido la primera edición de los premios de Gaming Room. Esperamos vernos con esta misma gala, si es posible, el año que viene. Y... ¡Qué coña! Ñigo, cállate. Y hasta entonces seguiréis teniendo como siempre Gaming Room cada dos semanas, excluyendo la pausa veraniega, en la que haremos cosas diferentes porque es a lo que nos dedicamos. Todo este contenido y mucho más en Gaming Room y especialmente aquí en Euska Digital. Gracias a todos los que habéis participado. Nos vemos el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!